Papito, papito, papito mío, pedazo de sol que te has metido. Papito, papito, papito mío. Oye, niña, ¿qué haces de noche en nuestro cine? Pues cantando no oyes la de papito, papito, papito mío. ¿No te da miedo estar aquí solita en la noche? Pues cuando estaba viva, sí. Ya no puedo salir de noche. Pues bueno, pero una película. Suscríbete si a ti también te dan miedo los fantasmas. Y dale like si te sabes alguna historia de terror.